Si tienes el despistado que no le lo pasas para que hay que venir de enero, es que nos hemos salido un super invitado. Entonces, es nuestro queridísimo Daniel Roffke. Este tema que vamos a tocar ahora se va a compuesto bien. Se le ha ganado un jabata en homenaje a ese grupo de folk tan bueno y tan famoso, que es el grupo de Jusito. Entonces, yo creo que es el grupo de Jusito, que es el grupo de Jusito. Jusito 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 Jusito